de la salud ha anunciado que todas las vacunas autorizadas hasta este momento son efectivas contra el COVID-19. Estas son las más fuertes. Según el reporte enviado por la Organización Mundial de la Salud, en este momento no hay ninguna evidencia para inferir que las vacunas existentes no protegen contra alguna de las variantes del COVID-19 circulando a nivel global. Palabras dichas a causa de las constantes dudas y miedo de las personas, principalmente por el fuerte impacto mediático que siempre tienen las nuevas variantes del virus. También se dijo en algunas de las vacunas con algunas de esas variantes la eficacia puede ser que disminuya un poco. Eso quiere decir que funcionan pero es probable que en vez de hacerlo con un 95% de eficacia lo hagan con un 90%. Pero igual la persona que se vacuna está protegida. A pesar que el virus ha mutado miles de veces, sin embargo, solo cuatro de sus variantes han resultado de preocupación para la Organización Mundial de la Salud. La detectada por primera vez en el Reino Unido, en Sudáfrica, la de Brasil y recientemente la de la India. Hasta el momento lo que se sabe de estas variantes de preocupación es que están aumentando su capacidad de transmisión, es decir, que el virus es más contagioso. Sin embargo, las vacunas siguen funcionando. Lo que los expertos de la OMS esperan será ver la forma en que reaccionarán las personas que ya se hayan vacunado, si efectivamente se infectaran, pero no generarán síntomas o si no podrán portar ni transmitir el virus independientemente de que sea una variante o no.